Hola, ¿qué tal? Se ven aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Master Doom, esta vez con un poco más de filtraciones. Principalmente esto va a ser para el siguiente evento de Festival Exit. ¿Cómo es que Konami nos va a ayudar a conseguir todas estas cartas si es que nuestro deck no se dedica a hacer Exit? Y bueno, primero que nada, los banners que ya habíamos visto antes en el video de filtraciones pasados. Si aún no lo han visto, les recomiendo mucho porque ahí tocamos otras detalles. Pero bueno, estos banners, como habíamos mencionado, no parecían la gran cosa por el hecho de que los tres tienen puros monstruos del sobre del legado. El sobre del legado son los tickets que nos regalan, prácticamente es un sobre gratis que nos están regalando cartas no tan guau, pero sí pueden llegar a ser útiles. Y bueno, como me lo marcaron en el último video, cada uno de estos banners representa una invocación. El de arriba es Exit, el de la izquierda es Fusión y el de la derecha es Synchros. Y ya sabemos por filtraciones que estos van a ser los primeros tres eventos. Empezando por el de Exit, entonces lo más probable es que como recompensa en el evento nos vayan a dar unos estilos tickets para un sobre especial y en el cual solamente vengan las cartas del sobre del legado, pero en este caso Exit. Cuando sea el evento Synchros, solamente van a ir los Synchros y así sucesivamente. También lo más probable es que vengan los monstruos comunes y corrientes, eso quiere decir los monstruos para poder hacer varias invocaciones y poder luego hacer los Exits precisamente. De la misma manera para los otros sobres, por ejemplo el de Fusión, creo que también en el sobre del legado viene el Cyberstain. Entonces ese sería un ejemplo de los monstruos que podrían venir. Pero no nada más eso, también tenemos otros sobres que representan cada una de las invocaciones. Estos todavía no tienen imágenes, pero ya tienen texto dentro del juego. El primero es Fusion Potential, luego Synchro Starlight y luego Exit Explosion. Ahora, estos sí contienen cartas muy buenas. Estos sobres sí convenderían. El problema es que si ya tenemos los sobres, los otros sobres que seguramente van a ser recompensas por el evento, muy probablemente estos sobres solamente estén disponibles durante el evento para comprarlos, para que gastes un poco de gemas y así te ayuden a conseguir cartas realmente buenas. Bueno, esa es mi teoría, habrá que esperar a ver cómo salen estas. Pero sí, por el hecho de que hayan dos sobres diferentes y uno sea con cartas muy meh, malas pues, y otro sea con cartas muy buenas, seguramente uno es gratis y otro es paga. Pero bueno, vamos a ver cada una de estas cartas, nada más las voy a tocar por encimita, ya que todas ya están dentro del juego. Entonces cada una de ellas las pueden ver ustedes mismos y pueden evaluarlas si necesitan un poco más de tiempo. Empecemos por el sobre Exit porque es el siguiente, el siguiente evento. El primero es el Rey Raptor, halcón definitivo. No es genérico ya que necesitas besties aladas y aparte nivel 10 es un poco raro que lo puedan conseguir. Bueno, conseguir sacar más bien. Pero no es afectado por cartas y además puedes comprar material para bajar el ataque a tu oponente. Y bueno, si tienes más Rey Raptors acuplados a él, aparte puede hacer que el oponente pierda aún más ataque e infligir daño al oponente. Siguiente carta, Constelación Pleiades. Un poquito más genérico ya que no necesitas luz, entonces por ejemplo Deck de Ciber de Aragón podría sacarlo. Nivel 5, bueno, rango 5. Y su efecto es efecto rápido, eso quiere decir que incluso cuando cae, si le activan algo contra él, él puede activar su efecto en respuesta para poder devolver una carta a la mano. Luego tenemos el Super Cañón, la carta insignia de Ana. Rango 10, a este sí es genérico 10. Y puede hacerle 2000 de daño al adversario. Luego tenemos a la Rika, dos monstruos de nivel 8 igual, ya genérico. El cual te permite sacrificar un monstruo en campo. Cualquier monstruo, muy buena. Y por último creo que el menos importante, el Bujin. Necesitas dos monstruos Bujin de nivel 4. Pero bueno, carta importante para ellos. Luego nos pasamos a las fusiones, que si no mal recuerdo, este es el segundo evento. O bueno, por lo menos en los datos del juego, todos los íconos de fusión vienen como evento 02. Recuerden, eso podría cambiar. Y estos monstruos de fusiones siento que son los menos genéricos, pero bueno. Se fusiona a este con 3 monstruos. Todo tiene que ser avatar doble. Y el cual después de una batalla puede devolver un monstruo del adversario a la mano. Luego tenemos al Fryfur. Yo creo que estos sí me los voy a saltar un poco más rápido. Ya que como dije, no son tan genéricos. Necesitas tres monstruos atemorizantes. Tenemos el Ritual Sleep también. Monstruo, Espíritu, Bestia y un Domador, Bestia. Ah, perdón. Y también un avatar, Espíritu, Bestia. Triple monstruo. Luego tenemos al Perga Planta. Esta es la única carta que es SR. Según yo, de todas, todas, todas. Y se me hizo raro porque hay otra para la planta que sí es UR. De fusión también. Entonces dije, ¿por qué no pusieron ese ya? Para que todas fueran URs. Pero bueno, esta es yo creo que la más genérica de todas las fusiones. Necesitas solamente tres monstruos de oscuridad. Y por último tenemos al Gaia. Que igual necesita un Gaia para poder hacerlo. Y bueno, ya luego el otro ya es genérico. Que es un monstruo de Aragón de nivel 5. Bueno, un poco más genérico pues. Y ahora sí nos pasamos a los Ingros. Que ahora sí ya son un poquito más genéricos. Tenemos algunos. De todas maneras, como necesitas cantantes dentro de tu deck. Recuerda que eso no lo hace tan genérico. Solamente ciertos decks van a poder correrlos. Entonces, esto va a necesitar un cantante a la negra. Y un monstruo que no sea cantante. Ahí se nos fue nuestro genérico. Ya que aparte de ser cantante, tiene que ser a la negra. Luego nos vamos al último Trishula que ha salido. Necesitas un cantante. Más dos o más monstruos que no sean cantantes. Este sí ya es genérico. Y cuando es invocada por sincronía. Destierras hasta tres cartas que controla tu adversario. Y supondré yo que también va a venir en el sobre el otro Trishula. Ya que también este güey activa efecto cuando sea destruido. Y puede invocar a otro Trishula. Muy buena carta para sacar. Luego tenemos la carta del Infernoble Caballero Carlo. Igual, genérico un cantante. Más uno o más monstruos que no sean cantantes. Si le equipas una carta de equipo a alguien. Destruyes una carta en el campo. Muy buena carta para los nobles. Ya que siempre tienen cartas de equipo. Y en caso de no tener ninguna. Su efecto en la End Phase. Es sacar otra carta de equipo desde el cementerio. En todo caso. Luego también tenemos al nuevo Black Rose. Que igual, un cantante. Más uno o más monstruos que no sean cantantes. Y cuando es invocada por sincronía. Se destierran todas las cartas en los cementerios. Y si usaste un Black Rose normal para invocar esta carta. O cualquier monstruo de sincronía planta. Destruyes todas las demás cartas en el campo. Prácticamente el mismo efecto que Black Rose. Excepto que este wey sí sobrevive. Queda en campo. Y por si fuera poco. También tiene el efecto de que cuando el adversario activa algo. O efecto. Que fuera a destruir cartas en el campo. Efecto rápido. Sacrificas esta carta. Niegas la carta. Y luego invocas de manera especial. Un Black Rose desde el extra deck o cementerio. Entonces es una súper buena carta. Y obviamente supondría que también va a venir el Black Rose normal. Dentro de este sobre. Y por último tenemos el Bihamut. De Aura Blanca. Igual. Genérico. Pero necesitas primero un cantante sincron. Y luego uno más monstruos que no sean cantantes. Y lo que hace es que cuando es invocada por sincronía. Convocas una ficha con su mismo ataque y defensa. Pero en posición de defensa. Y cada vez que sea el turno del adversario. Si no hay fichas en tu campo. Puedes invocar otra ficha. Y lo genial es que si te la destruyen mientras hay una ficha. Se vuelve a revivir. Entonces tu adversario tiene que sí o sí primero hacerse de las fichas. Y luego hacerse de este wey. Pero como ya dijimos. En el turno del adversario. Puedes sacar otra ficha. Y que es una buena carta nada más para aguantar. Y listo. Esas son todas las filtraciones que tenemos por el momento. Todavía quedan algunas cuantas. Pero se los haré llegar en otro videito. Así que no olviden suscribirse al canal. Para no perderse de ese video. Por una parte. Y eso es de todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y nos vemos en la próxima. Bye bye. Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias!